¡Suscríbete al canal! Este momento que tanto esperaban cuando el Comandante Dato ha llegado y la primera ciudad que él visitará será Ampato. ¡Atención Ampato! Ya solicitaste tu crédito directo, Comandato, porque el Comandante Dato pronto visitará tu casa. Oiga, usted me parece que tenía por ahí una factura de Comandato. Yo he guardado todas, pero he aprendido de alguien por aquí. ¿De quién? Por allá de Fanny, que guarda y guarda. Ahora yo he aprendido. Sí, sí, sí. El Comandante me avisó que se iba a ir de viaje Ampato. Pero me dijo que les diga que guarden todas sus facturas y que vayan a pedir crédito directo solamente con su cédula. Aparte, si hacen todo esto, el Comandante en cualquier momento visitará tu casa y te dará 2.000 dólares. ¡Lleva! A ver, un ratito, Fanny, pero tú lo viste al Comandante Dato. ¿Me puedes enseñar el paso que hizo el Comandante Dato? A ver. A ver. A ver. Ahí está. Estados Unidos, ¿a qué esperas? Empieza ahí a comprar el Comandante Dato en una de tus facturas y podrás ganar un bono de 2.000 dólares. 2.000 dólares. ¡Qué bacán! Porque Comandante Dato... Te regalan siempre más premios. ¿Más premios? A premios. Comandante Dato. Comandante Dato. Ok. Oiga, quiero recalcar, mi querida Doménica, que el profesionalismo de estos chicos, de los muchachos de Combate High School... Mira que hoy ese beso de Careca y Laila y el beso entre Ana Paula y Martín. Mira, ahí vamos a ver el de Ana Paula y Martín, inocente. Una Ana Paula que se le votó a Martín. Y es que así es la vida. Uno tiene que agarrar las oportunidades, no dejarlas ir. Yo solo quiero decir que ahí sí se ve como Ana Paula me da ella un beso a mí y no en la frente como a otros. Y ahora, ¿qué le dio? Está celoso este chico. Ahí está Juan del Valle. O sea, es parte de esta telenovela. Quiero decir una sola cosa. Esto fue antes que yo llegara. Hoy día tenemos la pista con la protagonista. No sé si pueda pasar. Esa escena se podría sellar con un beso. Podría pasar, ¿ah? Bueno, hasta ahorita yo creo que voy andando y todo, porque dice que antes de que él llegara. Pero él llegó, igual fue lo dieron en la frente. Bueno, así que bueno, ahorita hay que ver con... A ver, pero en todo caso, en todo caso, a mí me enseñaron, Domenica, a mí me enseñaron que el amor no tiene nada que ver con la velocidad, sino con la resistencia. Correcto. El amor no es algo que de un momento a otro ya, ahí, mire eso, mire eso. Esa es la pareja del año. Qué profesionalismo que le ponen a combate high school. Y es que se ve que se quieren, que se aman, que son una sola persona. Miren a esa careca y Laila. Mira, ahí le dicen, no, no te dejo ir. Me gustaría, producción, que me pongan una vez más cuando Laila le aprieta la camiseta a careca. ¿Qué te... qué 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 te hace pensar eso. Lo que pasa, Domenica, es que todo el mundo piensa que Laila le aprieta la camiseta a careca porque el beso está bien. Lo que pasa, y lo que la gente no sabe, es que le aprieta la camiseta porque la barba le raspa. Entonces, le aprieta la camiseta. Veamos el beso, veamos el beso, beso otra vez. Una vez, una vez más. El beso de Laila y careca. ¡Beso, beso, beso, beso! Ahí le dice, ahí le dice, Laila, ven acá para darte un beso. ¡Ay, aguanta, careca, que me pica la barba! Y le aprieta. Sí, careca es un hombre enamorado de su novia. Y Laila es una mujer enamorada de su novio. Es verdad. Pero, ¿por qué Juan del Valle tiene cara que le han robado? ¿Qué tiene cara que le han robado? Oiga, pero Juan del Valle va a tener una cita hoy día. Así es, es que Juan del Valle, la verdad, ha levantado muchas pasiones. Pero bueno, como podemos darnos cuenta, la pareja definitivamente entre Laila y careca está bien, bien consolidada. Hay que ver qué pasa hoy con San Mateo. Correcto, por allá parece que se va a desviar la situación. Pero ahora, nos vamos a jugar y ese es un duelo de DT. ¡Duelo de DT! ¡Duelo de DT!